Este lunes 23 de julio se presentarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio a las 8 y cuarto de la tarde las propuestas pensadas para implantar en la Zona Comercial Abierta de Ingenio. Esta reunión en un principio estaba prevista se celebrara el pasado miércoles día 18, pero fue pospuesta al encontrarse el municipio de luto oficial. Cabe recordar que con la intención de definir una identidad comercial que reactive la actividad en las vías comerciales actuales y de futuro, surge la necesidad de editar, aprobar e incorporar el Plan General de Ordenación del Municipio de Ingenio, el Plan Director Urbanístico Comercial de las Zonas Comerciales Abiertas. Para ello se ha buscado el máximo consenso de todos los grupos políticos, editando unos borradores de las propuestas que desde el Ayuntamiento de Ingenio se desea compartir con los vecinos y vecinas, sector empresarial y colectivos del municipio. Desde la Consejalía de Urbanismo, que dirige el Edil Damas Ovega, se celebraba ya una primera reunión el pasado miércoles día 11 para presentar las propuestas para la Zona Comercial Abierta del Burrero. Este lunes día 23 se presentarán las pensadas para la Zona Comercial Abierta de Ingenio, mientras que el último encuentro para informar sobre las acciones previstas para la Zona Comercial Abierta de Carrizal se llevará a cabo el miércoles día 25 a las 7 y media de la tarde en el Centro Cívico de Carrizal. Se desarrollará una mesa redonda en la que se expondrán los aspectos técnicos y se compartirán experiencias de implantación de zonas comerciales en otros municipios de la isla.